¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a jugar el desafío este de ciclado rápido de... Sirtag. Vale, vamos a poner uno... Vamos a montar un poco el que uso yo habitualmente. Vale, que puede estar bien. Lo uso con... Zap. Vamos a poner... Esto... Mini P.E.K.K.A. Caballero. Caballero. A ver, es triple. En vez de caballero puedo poner... Puedo poner leñador. Que también... Vamos a poner leñador. A ver qué tal funciona con leñador. Montapuerco. ¿Dónde está el querido montapuerco? Esbirros. Uso lanzafuegos. Lanzafuegotes. ¿Y qué uso más? Lanzafuegos. Oye, ni me acuerdo de mi mazo. Ah, y princesa. Y princesa que siempre molesta. ¡No! Qué burro soy. Vale. Lo vuelvo a montar en un segundo. No os preocupéis. No os preocupéis. Vale. ¿Dónde está el monta? Aquí está el monta. Con zap. Zap instant. ¿Qué más me queda? El... Mini P.E.K.K.A. Lanzafuegos. Aquí está. Eh, eh, eh. Joder. Y otra vez me olvido de una... Ah, y los esbirros. Y los esbirritos. Y con esto un mazo de 3 con 1. Creo que se puede un máximo de 4 delixir. Vamos a probar mi mazo. Pero cambiando en vez de caballero el leñador. Y a ver qué tal nos funciona. Vale. La princesa muere. Vamos a tirar el tronquito aquí. Vamos a tirar esto con esto. Vamos a tirar esto. Y me va a hacer dañito, eh. Me va a hacer bastante dañito el amiguito. Lo estoy logrando. Y me he precipitado con el zap. La típica mía. Y no va a ir bien. No va a ir bien esto primero. Oye, es buen mazo el del chaval. La verdad. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Que me ha hecho bastante dañito. Esto me hace bastante dañito. Vamos a tanquear aquí al mini P.E.K.K.A. furioso. Vamos a tirar un leñador. Vamos a tirar esto. Picla muy rápido este hombre. Y me estoy cagando en todo lo cagable. Vamos a tirar aquí esto. Un leñador aquí. Tiro el zap. Es que me están matando las flechas, eh. Las flechas. Ojito con las flechas. Las flechitas. Las flechitas me están matando. Que no veas. Puedes tirar. No tiras la torre. La bruja madre. Ojito, eh. Ojito con la bruja madre. Ojito con la bruja madre. Logramos tirar la segunda torre. Él vino por la torre del rey. Se come una mierda. Pero espérate que esto no ha terminado. Ni mucho menos. Vamos a tirarle esto aquí. Es suficiente para defender. Vamos a tirar esto. Voy a tirar esto. Un zap aquí. Un zap, un tronco. Tengo que intentar. Que esto. No me. Golpee. O me golpeé lo mínimo posible. Me la está intentando tirar. De mala manera. El perro de él. Con hechizos. Y al final. Se come un mojón. Muchas gracias Jesús. Por compartir el directo. Y por ese maravilloso like. Amigo. Muchísimas gracias. A ver a donde has compartido. A Streamgamer Latinoamérica. Muchas gracias amigo. Nos llevamos a este cofrecito. Hemos logrado remontar ahí un poquito la partida. No es mala la bruja madre. Sobre todo porque van a ser tropas pequeñas. La gran mayoría. No es mala esa. A ver vamos a tirar solo un monta. Hay que defenderlo primero de todo. A ver con que. Un triple. Nos llevamos esto por delante. Una princesita. Vamos a llevarnos esto. Va a tirar la torre infernal. Ahí me cago en la mar. Ah bien. Que el mini peca se cuela. Que pena. Que penita. Que se pudo haber colado más. Que penita. Penita. Pena. Pero ya sabes lo que dicen. No. Pena. Pena. La mujer del pene. Se cuela eh. No se me cuela. El monta puerco. A ver. Tengo otro. Vamos a tirarle esto. Oye macho. Vamos a tratar de defender eso. Con un mini peca. Tenemos eso. Vamos a tirar por el otro lado. Mierdecillas varias. Tirar a la pandilla por el otro lado. No vuelve a tener esto. Puedes golpear. No golpeas. Porque eres una burricana. No, tío. Ese lanzadardos. Ojito. El lanzadardos. De mierda eh. Cabe una madre. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tiras muy atrás. Tengo que tanquear eso con algo. Es que ni la lanza fuegos. No es mala la bruja madre eh. En este desafío. Sabiendo que hay tantas tropas pequeñitas. Tengo que despistar un poquito. Logramos ahí un poquito. Vamos a tanquear esto. Con el daño del otro. Cuando me cuele un barril. Es que me va a colar un barril en nada. Estamos ahí tratando de resistir. Pero me lo va a colar en nada. Uy. Ese montaporco se cuela. Ese montaporco se cuela. Amigos. Puede ser mucho daño. Y me puede dar la partida. Si la lanza fuegos hace una buena labor. Piclean muy rápido él también eh. Ojito lo rápido que cicla. Tanta fuegos. Vale. Perfecto. No contés. Vea. ¿Tendrá cohete? ¿Tendrá cohete? ¿Tendrá cohete? ¿No tendrá cohete? This is the question. This is the question. Porque si tiene cohete. Me puede ciclar dos cohetes en menos de lo que canta un gallo. Oh. Dependía hacer un predic... No. Bueno. Bien, 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 bien. La predicción eh. Tío, qué pesado. La madre del cordero. Por. Me la coló. Me la coló. A troncos, a troncos, a troncos, a troncos me la gana. ¡Ah, qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡Qué perro! El dañito este. Withered, muchas gracias, Bonnie. ¡Ah, qué rabia! Pues no va a ser mal a poner una bruja madre, eh. Bruja madre por leñador. En este desafío... No está tirando nada. Tira un veneno ahí malo. No sé, no sé. ¿Pretendes hacer la guarra tenando tarde? No sé, muy raro. Muy raro face. Face Wilba. F, Jesús, F. Estuvo difícil, muy difícil, tío. Buah, se viene un guarro. Se viene un guarro. Confirmamos un guarro. Confirmamos un guarro. Y yo contando con... Poder... Uh, tiene tropas nivel 7. Joder, macho. Qué rabia. Claro, es que es... Tiene cartas tropas de nivel bajo, pero... Ojito con él, eh. Ojito con él, porque... Vaya dañito me... Me hace, eh. Con la tontería. A ver... Dos de estos... Si lograse... Ciclar bien, pero claro... Por el otro lado también tengo que defender. Y tirarle la... Y tirarle la... La esta. Por suerte tengo tropas que golpean mucho y... Y molestan bastante. Que si no... Aunque tenga tropas de nivel bajo... Me iba a comer un mojón. Tengo que ir ciclando, ciclando, ciclando. Vamos a tirarle esto aquí. Voy colando esto. Voy tirando esto. Que no coja carrera. Un mini P.E.K.K.A. Por el otro lado. Y al final logro defender. Pero... Ojito, eh. El... El mazo guarrete es el mazo guarrete. De toda la vida. Necesito un mini P.E.K.K.A. Aquí. Defiendo la Valkiria muy bien. Me viene muy bien defender esa Valkiria. Yo tengo que hincharme a meter lanzafuegos. Daño en área. Y leñadores para potenciar todo. Hoy la... Hoy la Valkiria no se me cuela. Pero yo hago bastante dañito y tiro la triple. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vale. Tum, tum. Genial. Vale. Nos llevamos ahí ahorita. Necesito 100.000 para mejorar mi dragón infernal. Que ya conseguí... Las cartas legendarias... Necesarias. Una lanzafuegotes. Vamos a ir tirando unos esbirros por aquí. No me sale. Vamos a tirar un mini P.E.K.K.A. Me gustaría matar... Fácilmente esto. Muchas gracias, Skyrod. Compañero, bienvenido. ¿Anuncio? Pero si... Si yo no tengo para... ¿Cómo te vas a comer un anuncio? En serio, ¿eh? Yo no tengo. Que yo sepa, yo no tengo permisos de... De anunciantes. Si no llego a la media de 75 viewers... Como para poner anuncio. Que yo sepa son... Tienes que tener una media de 75... Bueno, igual... Han cambiado eso y no me he enterado. Como llevo tanto sin... Sin hacer stream. Obtengo esto. Vale, vamos dañando bien. Vamos dañando bien. Se va comiendo cositas el chaval. No es mucho, pero algo se va comiendo. Es muy inteligente tirar esto teniendo bruja madre, pero... Logro tirarle torre. Vamos a tirarle esto para seguir potenciando no sé lo qué. Esto va aquí atrás. Vamos a tirar... La bruja madre esa tiene que morir ya. Pero ya, 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 ya. Tu mini peca me va a fastidiar a mi mini peca. Vamos a tirarle... Esto, esto. Tengo... Me ha tocado casi la torre. La verdad, eso está súper bien. Y de qué es el anuncio, por curiosidad, eh. Porque que yo sepa, no puedo meter anuncios. Es raro. Esto sí que me lo como. 100%. Pero bueno, tenemos ahí defensita. Defensita buena. Llevamos tirando la torre poquito a poco. Dañando muy poquito la torre. Pero, oye, ya tenemos una tirada. Se olvidó de que tiene que defender una de las torres. Pues mira, se la comió. Esto se defiende así. Porque no lo tira bien. Y ya está. Vale, oye, pues ha ido bien. 212, creo que se llamaba. Pues normal que la gente cuando intenta entrar, después se va enseguida. Porque si le meten un anuncio de cuánto fue, 20, 30 segundos. Para un tío que le están viendo cuántas. Una persona. Dos personas. Pues normal. Piclado rápido. Vamos allá. Vamos a ir tirando princesita. Vamos tirando esto. Me cago en su madre. Me la ha colado. Ay, la madre del cordero. Me va a fastidiar, pero... He tenido suerte. En este punto he tenido suerte. Que ha podido llegar un poco ahí. No me mates a este. Lo cuela, tío. Es que me lo cuela. Es muy rápido, eh. Matamos a los dos. Con el potenciado de esto. Igual si lo logramos defender. Tiro esto que no va a servir para nada. Porque ahora me va a colar el barrilcito, ¿verdad? Me he tirado mal, creo yo. Bien. Bien, bien defendido. Eso puede tocar un poquito fibra sensible. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Defendemos, 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 defendemos. Logramos esto. Tira el barrilcito. Y ahora te doy las gracias, amigo o amiga. Tire Rod. Muchísimas gracias por ese follow. Amiguinho. Se agradecen en el alma. Tengo que tirar el tronco. Me la tira igualmente. Ah, qué rabia. Vamos aquí. Me la tira, me la cuela, 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 me la cuela. Ah, a ver. Salgo vivo. Uno. Y golpea uno. Vale. Defensa. 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 Vamos a tirar esto rápido aquí. Va a ser un par de turnos de solo defensa, ¿eh? Va a ser un par de turnos de solo defensa. Y cuando ya vea que puedo, tiro ataque. A bolas de fuego él me la gana. ¡No! Ay, pues no. No golpea. Pensé que golpeaba, ¿eh? Por eso dije el... ¡No! No. Tengo que tirar un monta, pero me estoy dedicando solo a defender. No puede ser, ¿eh? Tengo que tirar esto. Con esto por aquí. Que está potenciado de su propio... Furio. Furio Master. Me va ganando a daño. Me la gano. ¡Ah! Qué rabia. ¡Ah! Bueno, pues gracias por aguantar, Kyrod. Se agradece en el alma. Que a pesar de los... De los segunditos, te hayas quedado, ¿eh? Se agradece... Una barbaridad. Creo que se me va a acabar la batería del iPad. ¡Ah! Uf, qué suerte ahí. He tenido más suerte imposible. Odio lo de las animaciones, tío. Odio lo de las animaciones que no sea, ¿eh? Golpecito. Un golpecito. No se lo identifico, pero bueno. Hacemos un par de golpecitos del otro. ¡Qué me tiras, hombre! ¡Qué me tiras! Es defenderlo todo. Si tiras una cosa no puedes tirar la otra. Y bastante dañito en ambas torres. Vale. Vamos a tirar esto para activarme la torre del rey. Pues por el que dirán... De la... Del montacuergos que tiene él. Vamos a tirar esto, esto, esto... Y un mini P.E.K.A. ahora sería brutal. Vamos a dañar ese arquero mágico. Vamos a tirar este montapuergo por aquí. Ese leñador llega. Tira torre. Y el otro por aquí. Vale. ¡Buah! El ejército. ¿Estás rendido? No se ha rendido, pero... Parece ser que no tenía el elixir. Llega Furiao. Y tiro torre. ¿Cómo me puedes agregar? Eh... A ver, os dejo en mi Twitter. Vale. Os dejo en mi Twitter el link de amistad. A ver si me funciona. El otro día no me funciona y me tocó hacer una virguería aislada. Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Compartir. Eh... No. ¿Cómo era? ¿Cómo se hace esto? Invitar a un amigo. Twitter. Milu barra baja games. Vale. Es mi tweet. Y ahí tenéis. No se puede enviar en este momento. Se ha guardado como barrador. Inténtalo más tarde. Vale. Pues... Termino el desafío y os lo pongo. ¿Vale? Porque si se ha guardado como borrador lo tengo que tener por aquí. Un macaco. Buah, se viene un guarro. Se activa la torre del rey. Santa madre de la torre del rey. A ver, aquí la clave va a ser que me funcionen bien tanto la princesa y con bruja madre, tío. Y con bruja madre. Tengo que tirar la princesa por la otra línea y que golpea todo. Pero es que este va a estar complicado porque es con bruja madre. Entonces salen cerdos. Tengo que hacerle presión. Pero va a estar complicado. Ah, este está complicado. Me manda al pozo. Me manda al pozo un guarro. Habrá que reponer esto. Tío, es que es con bruja madre. Si no llega a ser con bruja madre... Porque los cerdos también ayudan. Nah, esto no tengo... ¿Cómo veo yo los... estos... borradores? ¿Cómo se ven los borradores? No sé cómo se ven los borradores. Miguel, muchas gracias. Miguel Ángel. A ver, voy a dejarme de... Buenos días. Hola, Fer. Es este mazo. Uso este mazo. Pero... Pero en vez de leñador suelo usar caballero. Yo cero. Se puede ir hecho cerísimo... En este desafío. Por menos... Bueno, por menos de cuatro delixir. Seguramente, ¿no? Voy a ganar el chorcero, ¿eh? A venenos... A venenos... Que va a ser lo peor. Lo que más me va a molestar van a ser los venenos... En esta partida. Con el arquero mágico. ¡Buah! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de partida! Ya he entrado en tilt. Ya he entrado en tilt. Que lo peor son los venenos, tío. Los venenos que me está matando... A las arqueras. Eso es lo peor. Se lo hemos liado un poquito... Pero no va a ser suficiente, liada. Déjame golpear uno. No, es que aún encima tiene aquí... Va la torre del rey. Ola de fuego, veneno... Eh... También... Ajustadito, ¿no? De... De daño este. De elixir, quiero decir. Son los cuatro delixir más clavados que he visto nunca. Para un... Es que os estáis dando cuenta de que... Él no está llegando. ¿Cuántos montapuercos surios me han llegado? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Medio? Es que no me jorobes, tío. Yo también ahora mismo... ¿Qué desgastar? ¡Mierda! ¡La bola de fuego! ¡Ay! Joaquín, muchas gracias por esa suscripción... En... YouTube, compañero. ¡Joder! Puente. Si creas royale, está guay, tío. Doble bola de fuego, tío. ¿Me vas a ganar a hechizos de mierda? Se activa... Se quiere activar la torre del rey. Por ahora no lo logra. Vamos haciendo buena labor. Ese leñador... Leñador... Uy, ese leñador... Ese... ¿Cómo se llama esto? Pescador no funciona del todo bien. Vale. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. A ver... A ver... El leñador... Que me lo coja. Ay... Que pensé que podía. Vamos a tirar esto en la cara. Vamos a tirarle esto. Vamos a tirarle... La torrecita. Porque creo que va siendo hora... De tirar la torrecita. Ay... Que no llego... A tirarle la torrecita. Sin ayuda. Algo más. Tiro torre. Vale, pero esto parece que puede ser partida. No me ha tocado lo suficiente la torre. Y puede ir bastante bien. No, no estoy directo en YouTube. Pero un tal Joaquín se ha suscrito a mi canal de YouTube. No me preguntes el por qué. Pero lo ha hecho. Yo encantado de que la gente se suscriba a mi canal de YouTube. Ahora mismo no estoy haciendo realmente contenido. Pero... Siempre se agradece. Estoy resubiendo... Lo poco que hago son directos resubidos. Ahora mismo. Y me... Me parece correcto. ¿Cuánto queda? 18 segundos y me va a lograr tirar la torre. Antes de que yo le tire la segunda. A troncos. O si le cuelo un... Esto... No se lo cuelo, ¿no? Me la tira ese cerdo. Más otro que pueda salir. 2, 1... No, a ver más. No, no, no. Recuerdo haberlo dejado en... Arena Fantasmal. Lo dejé que no podía subir a Liga 1. Me frustré. A ver. Ahora es muy fácil subir. ¿Vale? Por el tipo que te... Sobre todo en copas bajas. Te quitan menos copas de las que consigues y ganas. Y tal. Pero bueno. Mierda. Quería tener un Monta. En ciclo. Vamos a tirar esto. Rompeme esta. Oh, mamá. Que tiene un gran ciclo. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Lo enrolajé. ¡Vamos! Preocupación por mi parte Y no activo la torre del rey ahí, tío Daba con poder activarme la torre del rey Me la está tirando... Me la está tirando a mierdas estas Me la está liando, ¿eh? Me la está liando este tipiño No estoy logrando Y él sí Eso es lo peor Que él sí Él lo ha sabido ciclar mejor que yo Tío, no me lo puedo creer Y es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hijo de perra Lo he jugado yo bastante mal En el sentido de... Me... Le estoy... Dejando en el ciclo bueno Los malditos... Uno... Dos... Vale, 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 vale Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, amigos Vamos a intentarlo Oh, es que... Le estoy dejando... Ciclar muy rápido Y yo no estoy ciclando Todo lo bueno que puedo Nada, me la tira... Me la tira hechizos Antes que yo a él Porque él tiene el cañón ya disponible Yo no lo tengo disponible para él Tengo que hacerle presión Pero no voy a ser capaz Él con un monta que me lo tiro en el centro Ya me lo cuela Y sin el centro Nah Inviable Bien jugado ¡Ahhh! ¡Qué rabia! ¡Ahhh! No ha sabido darle la vuelta, tío Lo ha ciclado más rápido que yo Y me ha fastidiado Básicamente La bolita de fuego Estoy pidiendo ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! No me fastidies No me fastidies, amigo No me fastidies, amigo No me fastidies, amigo No me fastidies La batería legendaria Haciendo su función ¡Joder! ¡Qué santa rabia De mil Por la batería Si me tirases eso ¡Ay!'. ¡Vamos! ¡I No! ¡Oh! Tiro por el otro lado Para molestarle Y de esa manera Que tenga que tirar Me va a estar ciclando siempre lo mismo Por el lado que él quiere Cortamos ahí Le volvemos a hacer la envolvente ¡Ah! Que sobrevive Yo pensé que ganaba el mini P.E.K.K.A Yo pensé que ganaba el mini P.E.K.K.A Uno Dos Y no hay un tercero Vamos a ir matándole esto Que vienen curvas Vamos a ir tirándole así Y vamos a asegurarnos el tirar la torre Por si acaso Vamos a tirarle esta aquí Esta aquí Vale, perfecto Perfecto, amigos Nos llevamos Esa torre No No vamos a poder llevarnos esa torre Pero estamos cerca Estamos cerca de llevarnos esa torre La otra torre Vamos a intentar que no Si, nos la tira Un par de troncos Y listo Ya está, amigo Ya está Tranquilo, tranquilo Que me lo llevo Que me lo llevo Que me lo llevo Derlis Gracias, gracias, amigo Hola, Carlos Méndez Uff Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale Nos llevamos a ver La carta legendaria Bueno, un comodín Un comodín Que creo que me voy a guardar Porque Anda, mira Perfecto Comodín que me voy a guardar En este caso Porque Necesito muchos fantasmas reales Y si consigo Con el siguiente pase Lo suficiente Para que me suba Hasta la totalidad Y después con tal Pues Yo creo que Puede estar bien Hasta aquí El desafío Y vamos a ver